Música Hola chicos, soy Laurens Y bueno, solo para decirles que se la pasen chido esta navidad Que disfruten cada día de este mes Y mandarle un saludo a todos los suscriptores de Zadolf Y a los míos si es que pueden alcanzar a ver este video Bueno, eso es todo y adiós y feliz año nuevo Buenas amigos de esta gran comunidad Todavía no me conocen Soy Carlos Propietario del canal CarlosGamer001 En esta ocasión les quiero dar las gracias A esta comunidad dragombolera Por acogerme de una gran manera Es una comunidad alegre amistosa Que brinda mucho entretenimiento A menos Y de calidad Donde nos ayudamos mutuamente Gracias por su apoyo Y también les doy gracias por haberme tomado en cuenta Para este video Pero, en realidad Les hago este video Para desearle una feliz navidad Amigos Les deseo que tengan unas felices fiestas Con sus familiares y amigos Pásenla bien Divérense mucho Pero mucho juicio No abusen de la diversión La navidad es para disfrutarla No para amanecer en una cama de hospital Feliz navidad Y próspero año 2018 Que todos cumplan sus deseos Y sus metas sean realizadas Y hola muy buena mi gente Andres Comunidad dragombolera Sean todos bienvenidos a un nuevo especial De navidad Super Jeffrey con un nuevo video Buena mi gente Hoy les quiero desear una feliz navidad Y próspero año nuevo Y antes de todo Les quiero dar las gracias A Z2 Por invitarme A este especial de navidad Les quiero agradecer Por tomarme en cuenta Para participar Para esto Bueno mi gente Les quiero desear Una feliz navidad Un próspero año nuevo Que la pasen bien Con su familia Que se lleven bien Y que sigan apoyando A la comunidad dragombolera Y a la comunidad de Android Y le quiero mandar un saludo A todos En especial a mi sub Y le agradezco mucho A mis suscriptores Ya somos 651 sub Espero que para el próximo año Podremos tener 2000 suscriptores O una meta más alta Bueno mi gente Le agradezco por todo Y que pasen bien esta fiesta Al lado de su familia Porque la navidad Es para pasarla con su familia Y bueno mi gente Se despide el Super Jeffrey Hasta un próximo video Adiós ¡Ey psicopatatas! Quiero decir No, 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 no Perdón, perdón Psicopatatas no Estoy en otro canal Hola Zdolfi Sus suscriptores Estoy muy feliz De estar en este canal Ahora mismo Y bueno Ahora sí Que estoy en navidad Y estoy vestida Con ropa normal Así que ¡Ey suscriptores de Zdolf! Soy Vanessa Dulce de Leche Y solo quería Desearos una feliz navidad Que tengáis lindo día Y besitos de vainilla ¡Mua! ¡Mua! Y también recalcándoles Pasarse por mi canal Y brindarme su suscripción Para llegar a los 50 mil Suscriptores pronto Ya que en él encontrarán Diverso y maravilloso contenido Especialmente mi actual teoría Sobre que hubiera pasado Si Freezer y Zdolf Fueran buenos Les prometo Que no se decepcionarán Por ello También quiero manifestarles Que espero que todas Las metas Que se hayan garantizado Cumplir en este año Las hayan podido realizar Y si ello no fue así Invitarlos a poner mayor empeño En ello Y bueno Junto a mis hermanos Buuhan y Buukoro Me despido Deseándoles una Feliz navidad Y un prospero año nuevo 2018 Hola negros y negras ¿Cómo andan? Aquí estoy yo Gohan Yagami Y estamos en un nuevo video Y estamos esta vez En un video Para decirles a todos Mis amigos y suscriptores Una muy feliz navidad Les agradezco muchísimo Por haberme apoyado Durante todo este tiempo La verdad No saben Estoy muy feliz Estoy muy agradecido Con todos ustedes Y bueno Sin más Les deseo Una muy feliz navidad A todos Y un próspero año nuevo Adiós Hola a todos ¿Cómo están? Espero que les estén pasando Super bien Y más en esa época del año Porque ya se acerca navidad Y año nuevo En esa navidad Espero que la estén pasando Super chévere Que se puedan reunir Con todas sus familias Y amigos Compartan mucho tiempo Ven muchos regalos Y reciban regalos también Espero que para el próximo año Todas las metas Que se propongan Las puedan cumplir Y hagan los propósitos Para cumplirlas Les envío Todos mis buenos deseos Para esta época del año Un mega abrazo gigante A distancia para todos Y un saludo Y un saludo muy especial Hola a todos ¿Cómo están? Espero que bien Yo soy Fox No muchos me conocen Pero en fin Primero y principal Quiero agradecer a Zedolf Por incluirme en su especial de navidad Y bueno Les deseo Una feliz navidad Que las fiestas Sean de alegría De paz, amor y felicidad Con sus familias Que celebren Que disfruten Todo en armonía Con la familia Y así como también Les deseo una feliz navidad También un próspero año nuevo 2018 Que ya se viene Que tenga todas las razones Para Estar feliz Y que la pasen De la mejor manera Y que también Viva el yeso Hola a aquí su amigo Daniel GT Teorías DBS Gente Aquí Estoy con Zedolf Y otros compás Aprovecho esta oportunidad Para desearles Una feliz navidad Y próspero año nuevo XDDDD Recuerden Lo más importante De la navidad Son los regalos O no lo mejor Es estar con la gente Que te quiere Llevártela bien Con tus amigos XDD Bueno Como dicen por allí Jojojojojojo Feliz navidad XDD Hola fans dragón boleros ¿Cómo están? Espero que bien Les quiero desear Una feliz navidad Y feliz 2018 Sé que mi canal Es muy chico Comparado con otros Y sé que mi edición No es la mejor Pero sé que este mensaje Tendrá mucho valor Que Dios te bendiga Que tu vida Este llena De muchísima felicidad Que tu familia Se sienta mucho más unida Que nunca renuncies A tus sueños Que la magia Sea tu mejor traje Tu sonrisa El mejor regalo Tus ojos El mejor destino Y tu felicidad Tu mejor deseo Que cada día Experimentes la paz La alegría pura El amor mágico Y la sabiduría Para disfrutar plenamente Que la navidad Llene tu corazón De bondad Y traiga a tu vida Abundancia y felicidad La vida Es un fragmento De tiempo Lo que sin duda Permanece siempre Es un bonito recuerdo Como aquel que forjamos En la víspera De navidad Por eso La pasaremos Construyendo nuevas ilusiones Para el año Que empieza Así que no titiques Y sé feliz Con lo que tienes Que la luz Siempre brille Sobre toda la oscuridad Para siempre Haya prosperidad Mis sinceros deseos De esperanza Y generosidad Para ti Y toda tu familia No podía dejar pasar Esta fecha Sin saludarte Y enviarte Un mensaje Llevisísimo De afecto Siempre los mejores Regalos de navidad Son A tu enemigo El perdón A tu oponente La tolerancia Y a tu amigo Tu corazón El mundo Celebra este día Ya que ha nacido El hijo de Dios Que sea de inmensa dicha Para todos los hombres Y mujeres De buena voluntad Vivamos en paz Y sigamos las enseñanzas De nuestro señor Jesús Que el próximo año Tenga ilusiones Y momentos maravillosos Pero siempre recuerda Que debe estar dentro de ti Para que todo se cumpla Queda poco Para finalizar el 2017 Y estoy enviando Este mensaje A las personas Que más quiero Y con las que deseo Seguir contando Con su valiosa amistad Cierra los ojos Piensa en todo Lo que te hizo sonreír En el año que termina Y olvídate De lo que te pudo lastimar Ojalá esas sonrisas Se multipliquen Por 2018 Bueno como siempre digo Les deseo un buen día Y sin nada más que decir Nos vemos en una próxima ocasión Arriba el Erchi Hola soy Mira y BronxDB Super Aquí saludándoles Porque ya se acerca la navidad Y pues estoy muy agradecido Con todos mis suscriptores Que me apoyan En cada uno de mis videos Que comentan Dándome su apoyo Y que siempre han tenido Fe en que volviera A subir videos En los momentos De inactividad La verdad Estoy muy agradecido Con todos ustedes Y quiero decirles Que pasen una bonita navidad Y un prospero año nuevo Y que el próximo año Sea un mejor año Para cada uno de nosotros También quiero enviarles saludos A cada una de las personas Que están viendo este video Que la pasen estupendo Junto con sus familias Y amigos Y que en el 2018 Cada uno de nosotros Consigan sus metas Bueno sin nada más que decir Hasta la próxima Hola amigos Como están Espero que bien En esta ocasión Vengo a desearles Una feliz navidad Con su familia Y sus amigos Este año fue muy bueno Para algunos Pero para otros Fue malo y terrible A la vez Pero eso no significa Que no Puedan disfrutar Esta navidad De una excelente manera Sin más Les deseo Una feliz noche buena Espero que reciban Lo que esperan Bueno y nos vemos Hasta año nuevo Adiós amigos Hola a todos Yo soy Goku TV En esta ocasión Quiero agradecer Y desearles Una muy felices Fiestas A todos los que se Encuentren Viendo esto Agradezco a cada uno De ustedes Por hacer del 2017 Un gran año Y por ser tan fiel A la comunidad Dragonbolera Y apoyar siempre El contenido Que cada uno De nosotros Subimos Quiero desearles Una muy felices Fiestas A mis colegas Amigos Y compañeros De Youtube Que a pesar de todo Nos hemos mantenido unido Y apoyándonos Para seguir creciendo Y avanzando En lo que es El ambito De Youtube También para cada Suscriptor Que se encuentra Viendo esto Que sin ninguno De ustedes Nada de todo Esto hubiera sido posible Espero que sus metas Se cumplan Que tengan Unas muy felices Fiestas Y por un excelente 2018 Espero que sigan Disfrutando Y apoyando A cada uno De nosotros Y sigamos Disfrutando De todo esto Que es Dragon Ball En general Un saludo A todos Hola Yo soy Luis Omegarex En este día Les vengo a agradecer Por lo que me han dado En este año Un gran apoyo Muchos buenos momentos Han apoyado Este canal Hasta más no poder Lamento Si la fe de Youtube Es una caca Y la mayoría No llega a ver Mis vídeos Pero que importa Igual sé que Gracias a ustedes Seguiré creciendo Hasta que ya No pueda más Les deseo Una feliz navidad A todos Hola como están Soy príncipe vegeta Hoy vengo con un mensaje Y no cualquier mensaje Es para celebrarles Este gran evento O unión Llamado navidad Tu te preguntaras Que sentido Tiene la navidad La navidad Es unión Reconciliación En esta navidad Es de disfrutar Con la familia Y si tenemos Problemas con hermanos Primos etc Dejemos ese Rencor a un lado Y disfrutemos Al máximo Con nuestros familiares Y seres querido Ya que estos Grandes momentos Solo pasan Pocas veces En la vida Así que no estés De brazos cruzados Y pasala bien Con tus mejores amigos Padre Madre Tíos Tías Primos Entre otros más También en la navidad Aparte de la unión También están Los regalos XD Bueno pues Pero pueden pasar Momentos gloriosos Como los abrazos O algún accidente Que te pueden sacar Alguna risa También lo mismo En el fin de año Debemos estar Entre todos Ya que vendrá Un nuevo año Donde Tendrás nuevas metas Caminos Difíciles Que con el pasar Del tiempo Reflexionaras Y superaras Con tu valentía También será Un nuevo año Donde te pondrás En la mente Nuevas cosas Que inesperadamente Te podrían pasar Y lo disfrutes Muy bien Pues bueno Le pido las gracias A ZDolf Por invitarme A ser parte De este gran evento Para darles Mi mensaje A todos Y bueno Sin más que decir Se despide El príncipe Saiyajin Vegeta Hola Yo soy Deku Y vengo a darles Este mensaje De navidad Que el espíritu De la navidad Este contigo Y el de tu familia Porque solo así Tendrán una noche buena Gracias Hola gente De youtube Estamos aquí En un especial navideño Deseándole feliz navidad A todas las comunidades Dragonboleras A las comunidades De tutoriales android Y un agradecimiento Especial a mi hermano Super Jeffrey Por su apoyo Y consejos A todos les Deseo felices fiestas Y prospero año nuevo Esto ha sido todo De mi parte Se despide El Eking Hasta luego Hola a todos Soy Shadow Espero se encuentren Muy bien Ya estamos En fiestas Decembrinas Y les deseo A todos Una feliz navidad Y prospero año nuevo Pásenla de lo mejor En compañía de sus familiares Y amigos Coman hasta explotar Y que este nuevo año 2018 Venga lleno de cosas buenas Para todos También les agradezco A todos los que están Suscritos a mi canal De verdad Muchas gracias Por el apoyo Nuevamente Feliz navidad Y prospero año nuevo Les mando un fuerte abrazo Hasta el próximo video Hola a todos ustedes Aquí les habla Zadolf Los videos vistos anteriormente Son de amigos De esta comunidad Que aceptaron participar En este especial Para desearles A todos Una feliz navidad Espero que la pasen genial Donde sea que estén En el momento Y personas Con quienes estén Debe ser un día inolvidable Antes de despedir Este 2017 Y que se sienta Satisfechos Y felices Con los regalos Que reciban Mi atención Hace ustedes Por llegar aquí E ir apoyando Este canal Y ayudándolo A crecer más Tanto lovers Como haters Han hecho mucho Para seguir adelante Y esperamos Mejores sorpresas Para el 2018 Puedo ser de pocas palabras Pero aún así Pudimos pasar momentos Malos Como geniales Algo que suele pasar Frecuentemente Y luchan Por mantener Una sonrisa Destruyendo Lo oscuro Que nos rodea Muchas gracias A quienes optaron Por enviarme Sus videos Para estar A recopilación Y dejaré Los respectivos Canales En la descripción Para que se pasen A ver su contenido Y dejarles Una suscripción Como oportunidad De haber visto Sus mensajes En este video Sin mucho más Que decir Saludos a todos Mis amigos Suscriptores Haters Fans Y gente Que valió la pena Conocer Como si hubiera Deseado Que sucediera antes Adiós a todos Nos seguiremos Viendo pronto Deseado Deseado